Mañana nos volvemos a reunir, el equipo para la preparación del acto administrativo de la recepción de este 2015, en el mismo lugar, en el mismo sitio, las mismas personas, el equipo de la gobernadora electa solicitó que fuera transmitida la reunión en vivo y en tiempo real, y nosotros no tenemos inconveniente, así que será transmitida por internet en tiempo real, y estamos los dos de acuerdo, ellos lo solicitan y nosotros no tenemos inconveniente, yo espero que a ustedes les pongan por aquí una pantalla, todavía no se la liga, yo pedí a Comunicación Social que ellos se hicieran cargo de la transmisión, ese día entregaremos los informes ejecutivos y ya veremos cómo se desarrolla mañana la reunión, y ustedes lo podrán ver de manera personal a través de internet en este ejercicio de transparencia. Yo celebro la apertura y la transparencia, yo aquí ya he empezado a practicar un poco, porque quizá nos vamos a tener que acostumbrar a esa exposición, sobre todo los funcionarios que vienen, yo debo decirles que todos estamos trabajando en el tema, las carpetas fueron enviadas de inmediato a cada uno de los secretarios, los secretarios a su vez a los titulares de las entidades involucradas, y en mi caso a las unidades administrativas, igual que otros, y hemos estado trabajando en ellas, así que atendiendo a la instrucción del señor gobernador, hemos preparado, estamos preparando la respuesta a todas esas preguntas, con la finalidad de, como ha dicho el equipo de la gobernadora electa, que lleguen con mayor información este 13 de septiembre, hemos ido más allá de lo que dispone la ley, y obviamente en todos los casos es por voluntad, y voluntad del gobernador.